Bueno, pues voy a preparar un postre. Muy fácil también y muy bueno. Se llama rollito de plátano y crema de cacao. Bueno, pues vamos a necesitar azúcar, canela molida. La canela la mezclamos con el azúcar para luego emborrizar. La crema de cacao, de la marca que queráis, nutella o la que tengáis. Aceite de oliva, dos plátanos, bueno, necesitamos medio plátano para cada rollito. Dos huevos batidos y las tortitas de trigo para rellenar. Bueno, pues vamos a empezar a ir rellenando. Bueno, pues cogemos una tortita y le vamos a añadir la crema de chocolate. Que no llegue a los bordes, solamente por el centro. Luego le ponemos lo que es medio plátano y lo guiamos. Lo va poniendo. Como un rollito. ¿Veis? Queda como un rollito. Y ahora lo pinchamos con un palillo para que no se no abra. Y así vamos rellenando todo lo que lo... Bueno, pues se pone en una sartén abundante aceite de oliva en un plato. Ponemos papel absorbente, y ahora vamos a coger los rollitos que tenemos ya guiados, los vamos a emborrizar, los cocer, los vamos a mojar en huevo y los vamos a friar. Soveremos el No parado, ¿no? Bueno, pues ya Están fritos Y emborrizados en azúcar Con canela Mirad como queda por dentro El plátano se queda Madurito Con el chocolate Y están deliciosos Si queréis también Podéis Echarle Lo que es Para adornarlo Chocolate Por lo alto Y listo Bueno, pues Ya están Para comérselo Fácil Rico Y económico Bueno, este vídeo Se lo quiero dedicar A la madre de Rafa A Inma Un beso muy grande No te conozco personalmente Pero tienes un hijo encantador Y a todos los que ven Este canal de recetas Un beso muy grande Me da mucha alegría De que estéis Viendo Las recetas Fáciles Económicas Y con mucho cariño Comprendo Que no soy perfecta Hay muchos errores Muchas cosas Que a lo mejor Ustedes Pensaréis Fue Pero Es una casa No hay ningún estudio Soy una ama de casa Y lo hago con todo mi cariño Para ustedes Un beso muy grande Que no te conozco Pregañame Y lo haré ¿Cuán más que más Enfono Si